Yo allí, agua, agua, agua Con un besito nunca me conformo Con un besito nunca nada más Apretadito quiero estar contigo Y que me digas cositas de amor Solo a mí Y que me quieres decirlo, cantar de una Dímelo cuánto quiero ser feliz Que si me besas con mucha dulzura Yo te prometo vivir para ti Agua Con un besito uno mi amor Con un besito uno mi amor Con un besito uno mi amor Puro 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 mi amor Yoyi Muchachita A buen engaño Vamos a quitarnos la careta La careta Quítame la Sabatapadá 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 Con un besito Puro mi amor Puro mi amor Puro mi amor